Vamos a los síntomas ahora de la menopausa y de la... Tenemos la gráfica, vamos allá. Hay una disminución del calcio en los huesos. Existen los bochornos y los sofocos. Hay irregularidades en la menstruación. Cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad, irritabilidad. Y hay muchos más. Vamos allá. A la de una, a la de dos, a la de tres. Eso es. Pérdida muscular, sudores nocturnos, insomnio, sequedad vaginal, aumento de peso. O sea, todos son bien molestos los síntomas. Y tú nos vas a enseñar hoy día, Sergi, tan generosamente, que vamos a poder apaliar todos estos síntomas. Sobre todo, ¿cuál es el síntoma más desagradable del climaterio y la menopausa? Sobre todo el climaterio, porque ya se salen. Mira, como el más desagradable, yo creo que va a depender de cada persona. Pero los bochornos son como muy invalidantes a nivel de que puedes estar conversando con alguien en una reunión o algo y de repente, claro, te viene ahí el... Es fuerte, es fuerte.